La refinería de Barranca Bermeja se enfrenta a grandes retos para forjar su futuro, la excelencia operacional y su actualización tecnológica, la modernización de sus procesos de gestión e industriales y la armonización de todas sus operaciones con el desarrollo de los grupos de interés y el crecimiento de la región donde opera. La refinería de Barranca Bermeja se prepara para convertirse en el centro más moderno del país e incrementar en 45.000 barriles los combustibles y productos industriales, entre esos el diésel y la gasolina. Se invertirán más de 3.000 millones de dólares en macroproyectos que modernizarán toda su infraestructura para procesar crudos pesados y extra pesados provenientes en su mayoría de los llanos orientales y aumentar su factor de conversión a un 95%. Esos tres grandes retos están centrados básicamente en el desarrollo del talento, en el desarrollo de nuestra gente para buscar niveles de excelencia tanto en la operación, en el mantenimiento como en todos los procesos de ingeniería y de actualización tecnológica. Otra gran estrategia que nos exige potenciar la refinería hacia el futuro está orientada a la actualización y la modernización de todos sus procesos industriales y sus procesos de gestión. Y un tercer elemento o estrategia está centrada en la armonización de todas nuestras operaciones con el desarrollo de las comunidades en total armonía con el ambiente. La refinería de Barranca Bermeja también será un centro de excelencia operacional con técnicos y profesionales de alto nivel. Nuestra proyección y nuestra expectativa es que tendremos una refinería completamente actualizada tecnológicamente, pero sobre todo con un equipo humano altamente fortalecido en sus conocimientos, en sus prácticas, en sus estándares modernos de operación, mantenimiento y de la gestión administrativa como tal, con una mayor autonomía y capacidad de autogestión para la toma de decisiones para hacer total y absolutamente sostenible este negocio. Ecopetrol le apuesta a convertir a Barranca Bermeja en una ciudad moderna, asegurando su bienestar ambiental y su conectividad de la ciudad con la región.